Jugeños, escuchan, vamos de nuevo El arquero ataca Se queda con la pelota Claramente Porque además el arquero va a la pelota derecho De ninguna manera hay penales De ninguna manera hay penales River quiere, allí va, Kabenagi Kabenagi, goooool Goooool ¡Gol de River! Gimnasia dejó con cero No, no fue muy esquinado la ejecución No fue muy esquinado el penal Lo que pasa es que Crivelli esperó hasta último momento Y cuando se tiró ya era tarde Un disparate Séptimo gol de Kabenagi El árbitro Lunati ha dado un penal Que no correspondía Le queda ahora Kabenagi Kabenagi, Kabenagi, bien hecha Kabenagi Golazo Goooool Conceptualmente lo de Gimnasia fue muy malo Porque observen toda la gente que tiene en el fondo Y sin embargo Kabenagi Erudiendo a uno solo Queda casi mano a mano con Crivelli Y después Kabenagi resuelve con enorme jerarquía El segundo palo Presentándole la pelota a la cara interna del pie derecho River es mucho más que Gimnasia de Jujuy Que pese a perder un acero no salía No salía del fondo Atacaba con muy poca gente Y va a ser de Sánchez Muy probablemente Sánchez, Sánchez Kabenagi Palo Sánchez Kabenagi Gol De taco La que le faltaba Y a la izquierda Sánchez a la derecha Eligió al uruguayo El uruguayo se la devuelve Para que Kabenagi haga su hat-trick El remate da en el palo Después le cae la pelota Si no sea de Jujuy Está absolutamente herido Tan herido como para no ir a tapar Después Kabenagi resuelve Otro buen partido para no perderse La pelota La busca de meter Va pasando Sale Chichisola Gol Otra vez a Ucedo Importante Mete esta pelota Me parece que se equivoca el arquero Chichisola acompaña En lugar de cruzar La trayectoria de la pelota ¿Ves? La acompaña Y le da la chance A Minisi El 17 Se viene River Kabenagi habilitado El cuarto Gol A ver Reclama posición al ataque No hay Kabenagi amaga Y resuelve tocando corto Al palo izquierdo De un Indefenso Crivelli Acá Acá amaga Crivelli se juega Y resuelve Crivelli se juega En Sí No hay No hay En